Vamos a hablar ahora acerca de este postergado tema en el Congreso de la República, que a la idea en el ambiente que los diputados se oponen a que se entre a conocer este tema de lograr que se vuelva un delito en el país, el enriquecimiento ilícito. Hemos invitado acá al estudio el diputado Carlos Barrera del Bloque UNE, él es vicepresidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, y Alejandro Quinteros, él hace parte del Movimiento Cívico Nacional. A ambos, buen día, bienvenidos. Quisiera iniciar, diputado Barrera, pareciera esto un chiste de mal gusto, pero son de las cosas que pasan en la política guatemalteca. ¿Cómo es posible que los diputados en el Congreso de la República le hacen enmiendas, hacen cambios a esto y firman con garabatos? No se sabe qué diputados le metieron mano a esto, qué cambios están proponiendo, mejor dicho, quiénes están proponiendo los cambios. ¿Por qué esto sucede en el Congreso de la República si uno, en cualquier documento, no digamos legal, tiene que poner uno su nombre y todo elegible? ¿Por qué en el Congreso se permiten este tipo de cosas? Mire, es evidente que el objetivo era entrampar la aprobación de la ley contra la corrupción. La práctica común en el Congreso es presentar una enmienda, una moción, donde se firma, se pone abajo el nombre elegible, incluso se pone a la par el nombre del partido. Después uno va a buscar apoyo o va a buscar las firmas de otros amigos diputados o bloques, va negociando y busca que le respalden la enmienda. Acá, pues, es evidente el objetivo, pero mayor responsabilidad tiene la Junta Directiva, porque en dado caso se hubieran sometido a votación. ¿Cuál es el problema? Se hubieran sometido a votación, hubiéramos seguido aprobando la iniciativa artículo por artículo. Yo creo que la responsabilidad aquí es de Junta Directiva de haber aceptado unas enmiendas que son ilegibles, que evidentemente tenían un fin. Entonces, acá lo que podemos ver es que está en contubernio la Junta Directiva, porque definitivamente suspender la aprobación de la iniciativa, que ahí vamos por el artículo 26, bajo el argumento que hay 10, 12 o 14 enmiendas, pues en dado caso se hubiera seguido aprobando artículo por artículo, y bueno, que se plasmaran las posiciones votando. Ahora se utilizó una maniobra para sacar la iniciativa, dice que a una comisión, ahora se dice que se va a regresar a la instancia de jefes de bloque, y yo lo que diría acá es que si hay inconformidad con algunos de los artículos y el tema que ha generado más ruido en algunos medios de comunicación, algunas opiniones que pudiera decir con cierto argumento, con cierto sustento, ha sido el artículo de tráfico de influencias, pues busquemos la redacción más oportuna, yo creo que este artículo no debería ser un obstáculo para aprobar la ley y lograrla sacar adelante. Aquí la interrogante es si no se va a inventar otra maniobra o algún otro surterfugio para eludir la aprobación de la ley que podría estar para el día martes, el día de mañana o para el día jueves. Hay dos temas en agenda, que sigue siendo la aprobación del tratado, o la ratificación del tratado libre de comercio entre Guatemala y México y el tema de la ley contra la corrupción que habría que agotar para concluir lo que se le llama la sesión permanente, que está vigente. El Movimiento Cívico Nacional ha sido una de las asociaciones que ha estado siguiendo de cerca todo el proceso de aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito, pero en este documento en donde se presentaban las más de 26 enmiendas a esta iniciativa de ley, veíamos el tema de los garabatos y también de las bancadas. Sin embargo, el MCN habría señalado que habían seis bancadas que no habían presentado estas enmiendas. ¿Cuáles son y cuáles sí estarían presentando estas enmiendas? De mala fe a todas luces. Bueno, realmente eso es lo que estamos tratando nosotros de dilucidar, porque aquí, como bien dice el diputado, hay que encontrarle responsables a la cuestión. Ya basta de que estemos tachando a nuestra institución de que el Congreso es el malo, el Congreso aquí, el Congreso allá, porque son algunos diputados los que están manipulando la situación. Nosotros nos hemos dado la tarea de repartirle una carta a los jefes de bloque. Eso lo hicimos la semana pasada. Y la carta contiene una especie de codo, como aquellos que le dan a uno en el colegio cuando le firman los papás de permiso para ir a la excursión. Pues de la misma forma le solicitamos nosotros a los jefes de bloque que nos respondieran uno si están en la línea de continuar con la aprobación de esta ley. Y en segundo lugar, pues conocer si su bloque o miembros de su bloque tienen enmiendas o han presentado enmiendas. Pues para definir entre estos bloques, entre los diferentes bloques legislativos, quién ha presentado enmiendas de las que se conocen y cuáles son. Bueno, varios bloques ya nos han respondido que quieren seguir con la iniciativa y que no tienen enmiendas. Entre ellos está, creo, está Gana, Winac, Viva y Encuentro por Guatemala. Son los cinco que han respondido hasta este momento. De una vez le hago la invitación al diputado Barreda porque la nota se le entregó el día jueves en sus manos al diputado Taracena, ¿verdad? Para que ellos nos respondan a la misiva lo antes posible. Pero lo que sabemos es que, pues, por lo menos de hablar, nadie se hace responsable de las enmiendas. El diputado Villate decía que ellos como bancadas solo tienen una enmienda. Sin embargo, sí aparece otra ahí con una firma que pareciera decir Corleto, que es otro de los diputados del bloque líder. Es una de todas, ¿verdad? Las otras 24... Esa es la vericidad del tema de la evasión fiscal que pretenden promover. Una es la evasión fiscal, la otra no recuerdo en este momento a qué punto. Es porque prácticamente tratan todos los artículos. Pero yo creo que el punto aquí es desviar la atención del fondo de la ley y entrampar la agenda. Porque al final de cuentas, alguien lo que quiere es que estemos en esta discusión que es por demás superficial y no ir al fondo del asunto. Como decía el diputado, ya se ha hablado de que hay un artículo, nada más, que era el que hacía arriba del tráfico de influencias, que era muy ambiguo y que incluso se ha hablado y varias bancadas han llegado al consenso de acercar su redacción a la Convención Nacional contra la Corrupción, de la cual Guatemala es un país firmante desde hace muchos años. Y eso es todo. Todo lo demás se trabajó en comisión. Durante el trabajo de comisiones pudimos participar ciudadanos que estamos organizados y que hemos trabajado en algunas instancias con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que fue la que trató este tema. Y se logró llegar a consensos desde un principio. Entonces, el estar poniendo esto a estas alturas es puro distracción. Ahora, diputado Barrea, vemos que, por ejemplo, Guatemala es uno de los únicos países en Latinoamérica donde el tema del enriquecimiento ilícito no está tipificado como delito. Vemos a esta oposición y todos, ante la opinión pública, jefes de bloque, han dicho que sí, estamos a favor de que esto se convierta en Guatemala. Pero en la práctica vemos todo lo contrario. ¿Qué poderes o quién o qué está detrás que está haciendo que los diputados evidentemente se opongan a que este tema sea tipificado como un delito? Bueno, yo diría que una de las prácticas que se ha tenido en las últimas legislaturas donde es un tema muy común es la asociación que se da entre contratistas, entre empresas, diputados y funcionarios públicos en la ejecución de la inversión pública, donde hay de por medio comisión. Yo creo que hay que hablarlo así de claro. Y lo que no se quiere es perder esta posibilidad que le da a funcionarios públicos, contratistas del Estado, el poder obtener beneficios en la ejecución de los fondos públicos. La ley, pues yo creo que el tema del alcalde de Vivar nos deja muy claro lo que permitiría este nuevo marco legal de poder tipificar todos los aspectos que ahí se ven manifestados, ¿verdad? Donde hay testaferros, hay empresas, hay funcionarios públicos y se aborda una serie de elementos que la misma iniciativa lleva inmersa, por un lado. Por otro diría yo que también hay mucho temor, hay mucha desinformación. Creo que hay diputados que no han leído la iniciativa, que se han dejado ir por... Ahí sí que los asustan con el petate del muerto. Fíjate vos que ahora te van a poder meter preso por tal o tal cosa. Yo creo que también hay mucha desinformación. Yo animaría a los amigos, amigas del Congreso que puedan leer la iniciativa, que la puedan analizar, que tengan la asesoría jurídica, que les pueda dar los criterios y los elementos de análisis, porque hay mucho que se ha hablado que no es así. En el artículo de tráfico de influencias, pues yo creo que habría que esperar. Si hay un acuerdo en buscar una redacción que nos deje a todos satisfechos, pues podría ser un tema. Y si hubiera otro, pues estamos en el Congreso, yo les diría que asuman también la responsabilidad de presentar sus propuestas. Si tienen algún otro reparo, pues que lo hagan público, que lo planteen y busquemos el diálogo político y los consensos para aprobarla. Pero la iniciativa ya está suficientemente discutida durante un largo tiempo. Creo que es el momento de aprobarla y no solo esta. Porque también quiero plantear que ahí están las propuestas del presidente de la República, que hay tres con dictamen favorable, que es la ley, las reformas a la ley orgánica del presupuesto, a la ley orgánica de la SAT y a la ley orgánica de la Contraloría, que son fundamentales también para la ejecución del presupuesto y deberían de ser aprobadas antes de aprobar el presupuesto 2013. Diputado, hoy el diario Prensa Libre presentaba una nota en la cual se hacían resaltar las figuras que ellos consideran las predominantes y las encargadas de incluir diferentes temas en la agenda legislativa. Entre ellos, los personajes que ya todos conocen, como lo es el diputado Baudilio Hichos, Manuel Barquín, Roberto Alejos e incluso el jefe de su bancada, Mario Taracena. Si son ellos los encargados de poner los temas en agenda, ¿son ellos también los responsables de que la ley anticorrupción no se conozca?